Perreo, 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 perreo Oye, yo no sé cuál va a ser mi estrategia ahora Tengo que inventarme una estrategia porque... ¿Qué es eso? No Mira para eso, ya empiezo Casi que toco el botón de emergencia Y se me fue todo el mundo Yo quería andar con la gente Arreglamos la iluminación Creo que eso es muy, muy mala idea Ay, el asesino puede ser que esté ahí Mira, el chon siguió recto para allá Y nadie va a arreglar la iluminación Ay, Pablo Ay, no, yo me voy de ahí Me da miedo Oye, la arreglaron ya ¿Quién la arregló si yo estaba ahí? No había nadie ¿Qué más juego yo esto? Ay, Harold Y Sandra, ¿te ves por qué está para ahí? No sé si Harold está haciendo tarea aquí o qué Ay, a Lechan le tengo un poquito de miedo, eh Qué raro está Lechan Y Purito ahí parado Y Kuli y Pablo juntos Ay, quitaron el oxígeno ¿La arreglaron o no? Ahí está Sandra, ¿te ves? A ver quién está yendo para arriba Arreglar el de arriba Bueno, yo voy a hacer tarea en lo que En lo que ellos arreglan el oxígeno Ay, ay, ay Qué mala soy con esto Apúrate, apúrate Te van a matar ahí en la bobería Muchacho Flami, apúrate, por favor Pero, ¿hasta cuándo hay que darle tiro a eso? Todo el mundo me pasó por el lado Y nadie me mató Aquí están Pablo y el Kuli Uy, no sé Porque ellos siempre andan juntos Ellos serán los dos asesinos Ay, qué raro está esto, eh Andan juntos ahí Voy a hacer esta tarea Ay, qué pila de cosas Quitaron el oxígeno de nuevo Ay, déjame arreglar el de aquí Trece, ocho, cuatro, cinco Oye, arriba A ver quién lo arregla arriba Ay, no me dio tiempo a mirar Kuli y Pablo Andan juntos por arriba y por abajo Tengo una tarea aquí Ay, qué peligroso está poniendo a hacer esto ahora Ay Ay, siempre Pensé que me habían matado a mí Yo estoy diciendo que Kuli Que Pablo no era ni Flami Porque en el mapita del Que está en Admin Donde te sale, donde hay gente Habían tres huellas en navegación Y habían tres personas siempre juntas Y me asomé y era Flami Aaron lo vi que vino a apagar El reactor Ajá, le enseñaron Yo tenía sospechas de Sandra Flami, ¿por quién votó? Yo voté ya por Alex Champa Que te voy a engañar Porque él está muy, muy raro Y Pablo y el Kuli Andan todo el tiempo juntos Los mejores amigos en la nave Sí, andan de novios Pero si ellos fueran los asesinos Me podían haber matado Porque yo estuve con ellos solita En varias ocasiones Ninguno de los dos me mató Exacto Le voy a hacer caso a Flami Yo no les voy a negar Yo estuve solo la mayor parte de la partida Solamente creo que ahora al final Me vieron Bueno, estuve un rato Yo vi a Alex Champa No, no, no Cuando quitaron la electricidad Yo fui para electricidad arreglarla Y él siguió recto por el pasillo Por ahí para allá Como que no le interesaba Arreglar la electricidad Porque había mucha gente ahí ya Ahí está Lo sabía Lo sabía Vimos lo que pasó Vimos lo que pasó No sé Yo voy a andar con Pablo y Kuli Porque son los que Si me hubieran querido matar Me podían haber matado La verdad Porque coincidí con ellos En varias ocasiones Si uno de ellos Al otro impostor Vaya sería el combo Kuli Ven conmigo Kuli Mira Vamos a arreglar el oxígeno Kuli Hay alguien que lo arregle arriba Por favor Vamos a perder 74 303 Y arriba Arriba Nadie lo arregla arriba Ay, ya, ya lo arreglaron Ay, mi madre Ay, me cerraron esta puerta Me van a matar aquí Ya lo sabía Ya sabía que me iba a matar Me lo imaginaba que era Jaron Qué malo es Ok, déjame hacer tu tarea A ver si ganamos que sea por tarea Que yo tenía que haber seguido Andando con esta gente Ok, Kuli Esto es fácil Si no es José Rakuli Tiene que ser Jaron Tú y yo sabemos Que nosotros no somos ¿Saben por qué? ¿Sabes por qué yo estaba dudando De Jaron? Porque Jaron O sea, como que sabía Que había alguien en cámaras Y yo cuando me fui a Al spawn Es que nosotros Estuvimos juntos Todo el tiempo El único que ganó No, no, no No es cierto Mentiroso Vaya que a lo mejor Me equivoco Te vas a equivocar Te vas a equivocar Tú y yo vamos a votar por el mismo ¿Por cuál tú vas a votar? Vota por Jaron ¿En dónde estaban ahora? Yo estaba en electricidad Haciendo misterios Porque no, me faltaban dos No, yo estaba en el motor superior Puedo votar los cerros Le acaban de dar videíto a Jaron Sí, a ver Les digo Kuli corre Kuli huye No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Qué es esto, men? ¡Pablo! ¡No, no te pongo ¡No, le quemados son! Felicidades Nuevo video, chicos Para Jaron Artis Play Oye, quiero andar con la gente A ver si no me matan Mi objetivo no es Ni siquiera ganar Mi objetivo es Llegar al final de la partida Pero ¿por qué? ¿Ves? Yo me pongo a hacer tarea Eso es el problema ¿Es que quitaron? Ah, el reactor fue lo que quitaron Hay que ir a arreglar el reactor Ah, ya lo arreglaron Ahí hay una tarea Pero me da miedo Quédame haciendo tarea Ay, qué raro está Jaron Iba a entrar para allá Y regresó ¿Será que es impuestos de nuevo? Quiero andar con la gente Pero la gente no quiere andar conmigo A ver, déjame Ay, enfocarme en la tarjeta esa Uy, mataron el Violeta ¿Dónde estaba, Porito? En la parte derecha del todo O sea, en navegación Yo a Sandra te veo Es la única que no vino al reactor, ¿no? Al último que vi pasar Al último que vi pasar Fue a Pablo Que justo venía de ese lado ¿Pablo? Yo estaba ahora mismo en cámara Incluso te lo puede confirmar Creo, no sé si era Flamio o Cerre Que estaban al lado mío Yo pasé por ahí Cerre pasó para arriba conmigo Ajá Pero no vi cámaras Pues no vi Yo te vi por ahí pasando Yo estaba pasando por cafetería Cuando empezaron Cuando activaron lo de Lo de Hicieron el sabotaje Y yo sí te vi a ti ¿Me entiendes? Pero no sé dónde fue Que encontraron al cuerpo Yo nada más empezar Yo para derecha ¿Y Flamio? ¿Y Flamio qué estaba haciendo? Yo estaba pasando la tarjeta Pero tú me estabas persiguiendo a mí ¿Yo? ¿Persiguiendote? Tú me estabas persiguiendo Yo estaba en electricidad Pero no puede ser que te haya tocado De nuevo impostor Así que no voy a decir nada Tú soñaste conmigo No, y me votan Yo sí voto por ti Bueno, porque no sé Yo sentí que me estaba siguiendo Ay, es Flamio Ah, sí Ahora me echó la culpa ¿Qué es que no ves? Yo voy a andar con la gente Aquí no tengo tareas Imagínate tú Pero yo voy a andar con la gente A mí no me importa Yo voy a andar con la gente Arriba Todo el mundo está aquí Yo me quedo aquí Ya, yo siempre ando muy sola Muy aplicada Haciendo tareas No voy a hacer tareas ninguna A ver ¿Van para allá? Yo voy para allá A ver La mayoría va por abajo Yo voy por abajo Ya no voy a andar más sola en la nave Quiero llegar a un que sea Al final de la partida ¿Lo arreglaron o no? Y ya mataron a otro Pablo, ¿dónde te sentaste? Yo acabo de ver en mi cara De la gente de todo el mundo ¿Eh? Se volvió loco Pero Pablo Que tú eres así Pablo, que te pasa, por Dios Se quería marcar una doble Antes de que llegásemos Yo, Harut y Flamio a la vez Y yo creo que Alex, Cano, José, Ra Que también estaba en el reactor Yo acabo de estar en cámara, Sandra Por favor, reacciona, ojitos Ok, entonces Pablo junto con O José No, no sabemos Por ahora votamos Pablo Sí Sandra, antes de que hables Yo ahorita mismo estaba en cámara, Sandra Por favor Yo te vi por ahí Bueno, vale Pues entonces es José Entonces es José Se está fumando algo bien, cabrón Mira la vida Bueno, ya Cuidarse de ellos Imagínate tú Sandra, voy a andar contigo Procura tú no ser Porque estoy confiando en ti A ver ¿No van a arreglar el oxígeno? ¿O qué? Tengo que hacer esta tarea Adi tú Ay Ay Están llegando dos gente ahí Me van a matar aquí No Tengo miedo de lo todo ahora De Harold y de Alex, chan Es que tengo miedo de todo el mundo Ay Alex, chan está aquí haciendo tarea Pero no sé ¿Será Harold? Bueno, está ahí parado Como quien está haciendo tarea Pero no sé Ay, nos cerraron la puerta Bueno, Harold no debe ser Porque se nos hubiera matado, ¿verdad? Así que pues es que se mataron al blanco Pas más cien Nos cerraron la puerta Y acaban de matar a... A Alex, chan Es José, chicos O sea ¿Por qué? Tiene sentido lo que he dicho yo antes Tiene sentido Porque iba a matar Pablo Tú con Alex, chan Bueno, ya ya lo voté Es José, chan ¿Y cómo quieres que nos pongamos? ¿Cómo quieres que... Pablo, maté a Alex, chan Güey Y me encierras con el cuerpo ahí, güey Te maté Un chorro Discusión de impostor, explico Impostor contra impostor ¡Eeeh! ¡Esto es lo perreo! ¡Porque al fin! ¡Llegué al final de la partida! ¡Eeeh! ¡No me lo dieron! Pablo, perreo 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 Oh my God ¡Eeeh!